hola bienvenido a este vídeo gracias por estar aquí espero que tengas un excelente día en esta ocasión te estaré demostrando cómo quitar esta molesta oración esta molesta frase que aparece en la página de productos en shopify que nos dice que los gastos envíos se calculan en la pantalla de pago y esto si presionamos acá en los gastos de envío nos envía a las políticas de envío de la página web quita ventas nos hace perder credibilidad y todo eso por lo que es necesario corregir eso en este vídeo te están enseñando la forma en cómo quitar esa frase de la pantalla de el producto entonces las instrucciones las vas a ver por aquí lo primero que tenemos que hacer es ingresar a tienda online después a temas después entramos a la parte de acciones y nos vamos a editar idiomas en en el tema de nuestra tienda web y aquí estoy directamente dentro del tema que estamos editando pero vamos a retrocedernos para enseñarles aquí lo que debemos de hacer es que vamos a tienda en shopify después entramos en temas vamos al tema a el tema que queremos editar y entramos aquí en acciones editar idiomas esa es la forma de entrar más rápida que podemos hacer entonces una vez en esta pantalla lo que tenemos que hacer es copiar y pegar esto que dice por acá shipping police un clic derecho copiamos y nos vamos al editor de idiomas de nuestra página web en shopify lo que hacemos es que lo pegamos le damos buscar y por acá podemos ver los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla pagos entonces seleccionamos estos resultados que nos salen acá y lo borramos con un espacio le agregamos un espacio seleccionamos esto por acá y también le agregamos un espacio y le damos guardar entonces vamos a ir a la pantalla de pagos a la pantalla de la página del producto perdón de nuestro tema para verificar que sirvió y sencillo podemos ver ahora que ya nos aparece se molesta frase en nuestra página del producto entonces si estás aquí gracias por llegar hasta esta parte del vídeo suscríbete a mi canal dale like y comparte con otras personas que crees que también pueden necesitar esta información bendiciones en tu tienda y buenas ventas y y y y y y y y y